El granjero ni siquiera compartirían la nieve en invierno. Una pobre anciana vivía cerca de ellos. ¡Vamos! 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 Lo único que tenía la anciana era un pollo llamado Petruska. Ella se puso celosa y vio que sus gallinas no se comportaban como la de la anciana. ¡Vamos! Por la noche no se ve nada. ¿Por qué lo pusiste aquí? ¡Vamos! ¡Estoy cansado! ¡Va mi esposa! ¡Va mi esposa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, cariño! ¡Buenos días! Justo en ese momento, la vecina vino a pedir prestado un poco de maíz. El molinero estaba confundido. Comenzó a gritar. ¡No tenemos maíz! ¡No tenemos nada para comer! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El molinero le contó su problema y le pidió ayuda al herrero. ¡Suscríbete al canal! 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 El muriero le contó al tonelero sobre su problema y le pidió ayuda. Al molinero no le gustó esta solución. No podría abrazar ni besar a su esposa. Así que el tonelero le recomendó ir hasta el final del pueblo a casa de una gitana. Quizás ella sepa de dónde viene el problema y qué hacer con él. Las cosas pintan mal, dijo la mujer gitana. Su esposa le ha robado el pollo petrusca a la anciana. Solo una cosa puede salvar a tu esposa y a ti también. Si haces una buena acción por tu vecina, ella te dirá la palabra mágica. ¡Gracias! 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 La anciana preguntó al herrero y al tonelero cómo devolver su amabilidad. No te preocupes, dijeron. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Qué gente tan amable! Si le hace un favor a su vecina, ella te dirá la palabra mágica. El molinero confesó que su esposa le había robado el pollo. Le pidió a la anciana que los perdonara y prometió no molestarla más. Bueno, la anciana dijo, ¡está bien que trajiste mi pollo petrusca! ¡Dios es tu juez! Ahora aquí hay un gallo y maíz para ti. Pide lo que necesites, siempre serás bienvenida. La anciana estaba feliz. Ahora tendré gallinas. ¡Gracias! ¡Gracias, querido vecino! ¡Gracias! Desde entonces, la esposa del molinero nunca robó. Y el molinero más nunca trató mal a su vecino. ¡Gracias, querido vecino! ¡Sí! ¡Gracias, queridos glímenos! ¡Gracias, querido vecinos! ¡Tres소, queridos melditos! ¡Gracias, queridos melditos! ¡Gracias! ¡Gracias!